Estamos, como todos los años, brindando una capacitación a todos los permisionarios de estacionamiento controlado, que están mal llamados naranjitas aquí en la ciudad, porque son permisionarios. Les estamos haciendo capacitación en lo que tiene que ver con RCP, con primeros auxilios, también con turismo, están teniendo charlas y vamos a hablar un poco también del tema de seguridad, les vamos a dar algunas pautas de cómo manejarse en este sentido y, bueno, reitero, como todos los años lo hacemos y este año tenemos gente nueva, lo hemos reiterado este curso. Fundamental que tengan este conocimiento, ¿no?, estas personas. Sí, por supuesto, más que todo para recibir al turista como corresponde, dar las indicaciones necesarias, atenderlos en caso de que así los requieran y saber cómo orientarlos, ¿no?, en la ciudad. Así que tenemos un mejor servicio. Bueno, ¿se van a sumar en la temporada nuevos permisionarios? Sí, hemos tratado que también estén en este momento la gente que vamos a ingresar a partir de la semana que viene, para que tengan una noción general de cómo atender a la gente, qué es lo que tienen que hacer en un caso de emergencia y cómo trabajamos también, cuáles van a ser los lineamientos de trabajo que vamos a tener y que le vamos a exigir para con la sociedad, ¿no? Bueno, nosotros creemos que son la imagen del municipio, esta gente, porque el turista, el primero que encuentra en la calle y quiere saber algo, se dirige a un permisionario. Entonces nosotros pensamos que es necesario que ellos tengan todo este conocimiento para brindárselo al turista. ¿Deben reunir ciertas condiciones los permisionarios? Sí, sí, todos tienen que reunir ciertos requisitos, como que ser nativos o vivir, tener residencia más de dos años acá en Carlos Paz, presentar certificado de buena conducta, que también es muy importante, porque tienen que acreditar que no tienen antecedentes y que están libres para trabajar en la calle, porque tienen que trabajar cuidando vehículos, que es un patrimonio de la gente y tienen que estar, el municipio tiene que estar seguro, que están capacitados y que están libres de cualquier sospecha, ¿no? En temporadas anteriores, ¿qué resultados han tenido el trato con los turistas? No, bien, muy bien. Ustedes verán que nosotros, a medida que ha pasado este año y el año pasado, hemos tenido episodios de buena conducta hacia la gente, como la honestidad. Nosotros nos basamos mucho en eso, en la honestidad, en el trabajo, donde ellos han devuelto lo que creían que no era de ellos, ¿no es cierto? Y eso significa mucho, porque no sé si en alguna parte del país capacitan a los perlusonarios como los capacitamos nosotros, ¿no? Entonces, es un elemento a tener muy en cuenta que la gente esté tranquila de que el que está en la calle, el perlusonario, aunque no tenga la responsabilidad directa sobre el vehículo, le estamos dando una seguridad que por lo menos lo estamos viendo, se los chocan o algo de eso. Bueno, ya se está trabajando, ¿no?, de cara a lo que será la temporada. Totalmente, recalcando una cuestión fundamental. Hay dos mecanismos de estacionamiento controlado, el de las máquinas y el de los seres humanos. Nosotros vamos por ese lado. El concepto de que tengamos permisionarios es necesaria a la par este tipo de capacitación que tiene que ver con no solo el trato con el vecino de Carlos Paz, sino potenciado con el turismo que vamos a recibir en esta temporada. Así que este es el concepto. Nosotros entendemos que a partir del trabajo de los permisionarios, también hay en muchos de los casos sostén de familia. Así que creo que este es el camino a elegir, el que vamos a sostener en el tiempo. Así que estamos muy contentos de dar este tipo de capacitación en vísperas ya de lo que es la temporada 2018-2019.